Para nuestra vuelta número 10 vamos a trabajar levantando, bueno yo estoy levantando una cadenita en cada vuelta, si ustedes vienen en circular siguen trabajando normal, vamos a trabajar 9 medios puntos, vamos a hacer así, 9 medios puntos en total, continuamos con una disminución, tomamos los dos puntos juntos, pasamos la hebra y completamos el punto. Ahora trabajaremos aquí, 7 medios puntos, ahí tenemos la disminución, aquí y tenemos 3, 6, 7 medios puntos y nuevamente una disminución. Ahora aquí trabajaremos un total de 18 medios puntos, 18 medios puntos, eso nos va a acercar hasta este lateral, 18 medios puntos, ahí y nuevamente una disminución. Ahí. Y ahora tejeremos otra vez 7 puntos, al igual que de este lado, haremos 7 puntos y luego una disminución. La disminución luego de los 7 puntos y ahora tejeremos aquí los 11 medios puntos que nos quedan, quedándonos en la vuelta 10, 56 medios puntos. Para nuestra vuelta 11 vamos a trabajar simplemente un punto sobre cada punto, ya no haremos disminuciones en esta vuelta, así volveremos a tener los 56 medios puntos con los que venimos trabajando. Tenemos nuevamente nuestros 56 medios puntos, para la siguiente vuelta vamos a trabajar 1, 2, 3. Así vamos haciendo 8 medios puntos, después de los 8 medios puntos, ahora realizaremos una disminución, tomamos los 2 puntos juntos, cruzamos la hebra y completamos el punto. Ahora trabajaremos 7 puntos bajos, así, y otra disminución, ¿sí? Ahora trabajaremos 16 medios puntos, aquí tengo la disminución, ¿eh? Y ahora 16 medios puntos. Una vez que tejí los 16 medios puntos, realizaremos una disminución, aquí, y ahora 7 medios puntos. Luego de esos 7 medios puntos, realizaremos otra disminución y después completaremos la vuelta con los puntos que queden, ¿sí? Ven, aquí ya completé mis 7 puntos, ahora la otra disminución y completo luego de esta disminución los medios puntos que quedan en la vuelta para completar la vuelta teniendo 52 medios puntos, ¿sí? Para nuestra vuelta número 13 vamos a trabajar 10 medios puntos, así, vamos a ir haciendo 10 medios puntos, 10 medios puntos como les decía, y ahora una disminución. Ahí, ahora tejeremos 22 medios puntos, que esto nos va a llevar hacia el otro lateral de la caderita, tejemos así 22 medios puntos, ¿sí? Completé los 22 medios puntos y ahora realizo una disminución, así, y continúo tejiendo un medio punto sobre cada punto hasta finalizar la vuelta, y tendremos en esta vuelta número 13 50 medios puntos, ¿sí? Para la vuelta número 14 vamos a ir trabajando también, esta vez haremos 12 medios puntos, así, 12 medios puntos y luego una disminución. Ya tengo los 12 puntos, ahora iría la disminución, tomamos los dos puntos juntos y completamos el punto, así, ahora continuaremos tejiendo un punto sobre cada punto. Tejeremos así un total de 22 medios puntos y haremos otra disminución. Y luego de la disminución seguiremos hasta completar la vuelta haciendo un punto sobre cada punto, ¿sí? En esta vuelta vamos a tener un total de 48 medios puntos. Ya comienzan a ver cómo esto comienza a ir cerrando, ¿sí? Para nuestra vuelta número 16 vamos a tejer 6 medios puntos y luego haremos una disminución, ¿sí? Tejeremos así 6 medios puntos y una disminución. Y esta secuencia de 6 medios puntos más la disminución la volvemos a repetir aquí, ¿sí? Ahora que ya completamos este lateral vamos a tejer aquí en el frente 14 medios puntos, un punto sobre cada punto, ¿sí? A lo largo de 14 medios puntos. Luego de los 14 puntos trabajaremos una disminución, ahí, y ahora haremos 6 medios puntos. Tengo 3, 4, 5, 6, haré una disminución y luego de esta disminución completamos la vuelta con los 8 medios puntos que nos quedan y vamos a tener un total de 44 medios puntos en esta vuelta, ¿sí? Para la vuelta 17 vamos a trabajar un punto sobre cada punto, esta vez no haremos ninguna disminución, trabajaremos un punto sobre cada punto toda la vuelta y nos vuelven a quedar 44 medios puntos, ¿sí? Vamos a comenzar con la vuelta número 18 y vamos a tejer 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí realizaremos una disminución, ¿sí? Ahí está. Ahora vamos a tejer un punto sobre cada punto. A lo largo de 20 medios puntos vamos a tejer un punto sobre cada punto y luego realizaremos una disminución. Y después completaremos la vuelta con los puntos que nos quedan haciendo un punto sobre cada punto, ¿sí? Vamos a tener un total de 42 medios puntos en la vuelta 18. A ver. Sí, aquí hacemos la disminución luego de esos 20 puntos y ahora completamos la vuelta para tener 42 medios puntos, ¿sí? Para nuestra vuelta número 19 vamos a tejer así un punto sobre cada punto a lo largo de 12 medios puntos. Ahora haremos una disminución. Ahí. Y seguiremos trabajando un punto sobre cada punto. Un punto sobre cada punto a lo largo de 18 medios puntos. Aquí haremos una disminución y tejeremos los últimos puntos que nos quedan para completar la vuelta con 40 medios puntos en total. Para nuestra vuelta número 20 vamos a tejer así un punto sobre cada punto. Para nuestra vuelta número 20 vamos a trabajar 8 medios puntos. Los 8 medios puntos y aquí haremos una disminución. Ahí. Esta secuencia de 8 puntos y una disminución la vamos a repetir 4 veces a lo largo de toda la vuelta y nos van a quedar 36 medios puntos. En la vuelta 21 vamos a trabajar un punto sobre cada punto, ¿sí? Esta vez no haremos disminuciones, haremos un punto sobre cada punto y volveremos a tener 36 medios puntos en toda la vuelta. En la vuelta 22 vamos a trabajar 10 medios puntos y luego una disminución, ¿sí? De esta manera nos van a quedar 33 medios puntos al finalizar la vuelta. Completaremos así 10 medios puntos y aquí realizaremos la disminución. Esta secuencia la repetiremos por dos veces más para que nos queden 33 puntos. Para nuestra última vuelta del cuerpo vamos a trabajar 6 medios puntos. 3, 4, 5, 6. Realizaremos una disminución. Ahí. Y ahora aquí, ¿cómo ves? Aplicaremos el bracito, ¿sí? Recuerdan que lo habíamos cerrado así, 2, 4, 6 medios puntos. bueno lo vamos a poner ahí y lo vamos a tejer junto con la vuelta así tomando estos dos puntos hay este punto perdón de aquí del bracito y el siguiente punto de la vuelta del cuerpo y los trabajamos a los dos juntos como si fuese un punto normal si ahora el punto siguiente está y completamos el punto así lo vamos a unir con los seis puntos que le corresponden al bracito sí gente de agarrar bien los puntos en la parte del cuerpo ven que nos queda en el lateral voy a colocar un poco de relleno en el cuerpo para que ustedes ya puedan ver bien la forma de la caderita y todo eso sí ahora volvemos luego de que termine de unir el brazo bueno yo les completé un poquito del relleno tejí aquí uno y dos puntos estos ya son fuera del bracito y voy a completar seis puntos y realizaré nuevamente una disminución tengo uno dos tres cuatro cinco seis una disminución tengo dos seis medios puntos y la disminución y voy a probar de colocarle el bracito así no pierdan ningún punto recuerden que aquí en el brazo son seis puntos primero lo pongo así sobre la aguja y ahora engancho aquí en el siguiente punto no cometamos el error de tejer dos veces el mismo punto si hay el que sigue voy a hacer el primer medio punto y veo que ahí me quedan los dos brazos en la misma distancia ven a los laterales bueno entonces voy a tejer estos cinco puntos restantes de aquí del brazo lo uno al cuerpo tomando ambas partes y el punto completo sí no es que tomamos solamente una hebra no atravesamos el punto del brazo y atravesamos con la aguja el punto entero del cuerpo y así lo unimos sí con los seis puntos del brazo una vez tejidos ya los seis puntos vamos a comenzar a tejer sobre lo que es la parte del cuerpo aquí tengo esta hebra si quiero la llevo un poquito aquí con los puntos como para que quede más asegurado el brazo si no ya la dejan por dentro y listo sí bueno este sería el punto que sigue si yo tejo este estaría haciendo un aumento acá porque este punto ya está tejido para sujetar el brazo sigo aquí ven como quedan los bracitos bien agarrados bien asegurados dejo los últimos 44 puntos que me quedan aquí y me van a quedar dos que los voy a hacer una disminución sí en esta vuelta aparte de colocar los brazos hicimos tres disminuciones ahí y yo ya cierro la vuelta así hemos hecho tres disminuciones para que nos queden 30 puntos en esta vuelta recuerdan hicimos una disminución aquí una disminución aquí y la otra aquí al final sí bueno así ya tenemos el paso a paso completo para el cuerpo de nuestro perrito así miren la diferencia se nota que a este brazo le puse un poquito más de relleno ahora le voy a quitar para que quede igual a este sí vamos a comenzar a realizar la oreja de nuestro perrito si ven yo el cuerpo lo venía tejiendo con esta 5 barra cero yo la tomo en referencia como una número 2 y ahora voy a subir a una número 3 vamos a realizar un anillo traemos la hebra y vamos a realizar en este anillo 8 puntos bajos o medio punto hacemos 8 en total y cerramos la vuelta ajustando el anillo para la segunda vuelta vamos a realizar un aumento sobre cada punto tejiendo así dos puntos en cada uno si al finalizar la vuelta vamos a tener 16 puntos bajos o medios puntos tenemos los 16 medios puntos y en esta siguiente vuelta a la número 3 vamos a trabajar un punto y luego un aumento a ver justo tengo un nudo ahí en la lana haremos toda la vuelta de esta manera siguiendo esta secuencia de un punto y en el que sigue el aumento así haremos toda la vuelta y al finalizar tendremos 24 medios puntos para esta cuarta vuelta cambiaremos la secuencia y vamos a tejer 1 2 3 puntos y luego el aumento sí repetiremos esta secuencia a lo largo de toda la vuelta y nos tienen que quedar al finalizar esta cuarta vuelta 30 medios puntos y haremos 3 puntos y luego el aumento esa será la secuencia para la quinta vuelta cambiaremos nuevamente la secuencia de los aumentos y vamos a tejer y vamos a tejer 9 medios puntos uno sobre cada punto haremos 9 una vez que tenemos los nueve puntos en el siguiente realizaremos el aumento sí uno y dos puntos juntos esta secuencia de nueve puntos y luego el aumento lo repetiremos dos veces más al finalizar la quinta vuelta nos quedan 33 puntos para la sexta vuelta para la sexta vuelta trabajaremos 10 puntos uno dos así iremos trabajando 10 puntos en total tenemos los 10 puntos y en el siguiente realizaremos el aumento sí esta secuencia la repetiremos dos veces más para completar la vuelta y nos van a quedar 36 medios puntos en esta siguiente vuelta vamos a trabajar un punto sobre cada punto repitiendo los 36 medios puntos y ya no haremos aumentos trabajaremos un punto sobre cada punto completé ya los 36 medios puntos y vamos a repetir tres vueltas más haciendo así igual que esta anterior un punto sobre cada punto lo repetimos tres vueltas más una vez que tenemos las cuatro vueltas en total que nos llevan aumentos vamos a comenzar a hacer unas unas disminuciones y así que vamos a tejer 1 2 así vamos a ir haciendo 10 puntos 10 puntos y completo mis 10 puntos y realizó una disminución si tomo los dos puntos juntos paso la hebra y completo el punto esta secuencia la repetimos dos veces más nos van a quedar 33 puntos nos van a quedar 33 puntos y en esta siguiente vuelta vamos a trabajar un punto sobre cada punto volviendo a tener 33 puntos y en la siguiente vuelta también haremos 33 puntos un punto sobre cada punto sí para la siguiente vuelta para la siguiente vuelta vamos a trabajar un punto sobre cada punto a lo largo de 9 puntos después de esos 9 puntos realizaremos una disminución y esa secuencia la repetiremos tres veces en total a lo largo de toda la vuelta así y nos van a quedar 30 puntos 7 8 9 y la disminución tomamos los dos puntos juntos atravesamos la hebra así dos veces más repetimos esta secuencia una vez que tenemos los 30 puntos las dos siguientes vueltas las tejeremos de un punto sobre un punto y volveremos a tener los 30 puntos sí y